Scholem trató la axioma de separación de Cermelo como un esquema de axiomas dentro de la lógica de primer orden. En 1930, en un artículo publicado en esta revista, Cermelo propone una forma de axiomatización de la teoría de conjuntos, muy cercana a lo que hoy conocemos como ZF. En ella propone siete axiomas, los de extensionalidad, conjunto potencia, unión del par, y el axioma de separación que es alterado de la siguiente manera. Si M es un conjunto y F de X una función proposicional del primero o segundo orden, entonces el conjunto de los X que satisfacen F de X es un conjunto. El último axioma que Cermelo llamó axioma de fundamentación, procuraba evitar las cadenas infinitas de conjuntos con respecto a la relación de pertenencia. ¡Gracias! ¡Gracias!